La bandera estadounidense también hundió en Aurora, donde oficiales de esa área rindieron tributo a seis de sus bomberos que fueron desplegados a Nueva York inmediatamente después de los ataques para ayudar con las secuelas de la tragedia. Todos querían encontrar la manera de servir a nuestro país en cualquier capacidad. Salimos el 12 de septiembre hacia Nueva York, sin saber cuánto tiempo estaríamos lejos de casa o si íbamos a poder regresar. Les informó Maribel González, Noticiero Telemundo.